Comenzando con la información policíaca, fíjese que aquí en Poza Rica encontraron una persona muerta. Una ambulancia llegó la mañana de este jueves a la calle Guanajuato de la colonia Nuevo Progreso para checar el estado de salud de un hombre de aproximadamente 70 años que estaba tirado en la entrada de un domicilio. Lamentablemente ya no presentaba signos vitales, ya había fallecido. Por tal motivo, elementos de seguridad pública coordonaron la zona para evitar la intromisión de curiosos y esperar el arribo de investigadores de policía municipal y peritos criminalistas de la Fiscalía General del Estado.